Hola amigos del Turco Acceso Dios, en este vídeo les voy a mostrar el control remoto para las cámaras GoPro este control nos va a funcionar en las cámaras GoPro Hero 3, 3+, 4 Silver y 4 Black bueno el contenido de la caja es una argollita que se sujeta aquí de este clip el cable USB es indispensable para la carga de nuestro control remoto van a recibir también los manuales, una correa para asegurar su control a la muñeca o a la actividad que ustedes estén haciendo y el control remoto, este control remoto es el nuevo diseño al cual le agregaron el botón de ajustes desde el control remoto se va a poder hacer exactamente lo mismo que se hace desde los tres botones que la cámara posee entonces esto es lo que ustedes van a recibir por su compra tienen su empaque original, este empaque nosotros lo abrimos para verificar que todo esté bien y el funcionamiento del control sea el correcto yo te lo abrimos y el funcionamiento del control bueno el de los dos